La mayoría de los estatutos de autonomía a que da paso la constitución están basados en los antiguos reinos que una vez iniciada la reconquista se fueron formando en las tierras recuperadas. El proceso de unidad de todos estos reinos duraría ocho largos siglos. Los primeros pobladores de Navarra fueron los vascones, a los que se unieron gentes procedentes de Francia. Durante la dominación romana, los navarros disfrutaron de una cierta independencia, constituyendo una sociedad rural diseminada por los valles y regida por un consejo de ancianos. Navarra es conquistada por los visigodos en el año 467 y los musulmanes se apoderan de Pamplona entre los años 716 y 719. En el 824, los condes Eblo y Aznar y los de Tudela reconquistan Pamplona fundando un principado independiente que se convierte en reino de Pamplona en el año 851, constituyendo junto con los de Asturias y Córdoba los tres primeros reinos hispánicos. Desde el 1076 al 1134 fueron reyes de Pamplona los de Aragón, hasta que al morir sin descendencia Alfonso el Batallador, los navarros se independizan, nombrando rey a García Ramírez, el restaurador, que era nieto del Cid. Sancho Garcés IV, a mediados del siglo XII, es el primer rey de Pamplona, que se da el título de rey de Navarra. Sancho VII, el fuerte, acudió a la batalla de las Navas de Tolosa con los demás reyes cristianos en la empresa común de la Reconquista. En 1237, reinando Teobaldo I, sobrino de Sancho VII, se escribieron los fueros tradicionales navarros. Tras la boda de los reyes católicos con la consiguiente unión de Aragón y Castilla y la conquista de Granada en 1492, Navarra es anexionada a la corona de Castilla en 1512, consiguiéndose con ello la unidad de todos los reinos de España.